A continuación, vamos a explicar cómo cumplimentar el formulario para la elaboración del informe de test de antígenos. En primer lugar, tendremos que acceder a la web colegial con nuestro usuario y contraseña de colegiado. En la página principal de la web colegial, aparecerá una vez bloqueados, un enlace para acceder al formulario. El formulario tiene varias secciones y campos de complementación obligatoria. Si el usuario es titular de oficina de farmacia, el campo correspondiente al número de farmacia vendrá autocompletado. En otro caso, habrá que cumplimentarlo a mano. El número de colegiado y el nombre de colegiado serán campos autocompletados al haber hecho login como colegiado. Sección de datos del paciente. Será obligatorio mostrar el DNI, pasaporte o permiso de conducir del paciente que se realiza el test. En el caso de menores de edad, se mostrará la identificación del padre, madre o tutor legal. Introduciremos los datos correspondientes a la identificación del paciente. Nombre, apellidos, DNI, edad del paciente, sexo, hombre o mujer. Correo electrónico del paciente, donde recibirá la información del resultado del test. Teléfono del paciente, fijo o móvil. Y población del paciente. La sección de datos del test. Escogeremos el tipo de test con el que se ha realizado. Saliva o nasal. Introduciremos el número de serie o lote y o lote del test. La fecha de caducidad del test. Y la marca del test. Si no aparece en el test plegable, cogeremos la opción otro. E introduciremos la marca del test. Sección de resultados. El test podrá ser negativo o positivo. Y tendremos que tener el consentimiento del paciente para dar sus datos personales. En caso de que no los quiera dar, no se podrá registrar el test y no se podrá enviar el informe. En el caso de los resultados positivos, al registrar el test y enviar el informe, el sistema nos redirige a la página de Murcia Salud de solicitud de cita COVID para farmacias. En esta página se realiza una cita previa para el paciente en nombre de la farmacia. El sistema de Murcia Salud ya sabe que farmacia es la que ha solicitado la cita previa del paciente. Aquí introduciremos el CIP del paciente, la fecha de nacimiento y el teléfono del paciente. A continuación, sobre solicitar cita. El paciente, en el correo electrónico suministrado, recibe los datos del informe, que son la farmacia que lo ha realizado, el nombre del colegiado que lo ha realizado, sus datos personales y el resultado del test y datos del test. También recibe la opción de descargar el informe en formato PDF y este código QR, al ser escaneado con un teléfono móvil o con cualquier otro tipo de lector, mostrará el dato del informe del test. ¡Gracias! Gracias por ver el video